A simple vista parece una plática entre conocidos. Sin embargo, un par de segundos bastaron para que se convirtiera en un hecho criminal. De forma inesperada, un sujeto sacó un arma, la empuñó y sin pensar, ejecutó al menos cinco disparos contra varios hombres en las afueras de un centro de conveniencia ubicado en Bello Horizonte. El ataque dejó a tres personas lesionadas de bala, cuyos nombres corresponden a Jeffrey Telles, Julio Telles y César Aguilar. Además, se registra una persona fallecida, identificada como Lester Javier Reyes, de 37 años. El hecho ocurre a primera hora de la mañana de este viernes, a plena luz del día. Hasta ahora la policía no se pronuncia sobre este hecho, que evidencia una vez más la inseguridad que incrementa en nuestro país. Marcos Medina, Noticias 12.